Un día quizá yo consiga olvidar aquel camino que los dos cantamos al amor Un tiempo vendrá que mañana sea hoy y que yo viva sin dolor una vida mejor Un día quizá tu mirada olvidaré y tus vestidos y tu piel que tanto acaricié Un día vendrá en que hoy sea ayer Acaso yo te encontraré y nada sentiré Podrá llegar un día que olvide mi pasado Pero no olvidaré que yo mi amor creí Pero no olvidaré, pero no olvidaré Como puedo olvidar que yo tu amor creí Un día quizá un hogar tendré por fin De noche la celeberé con niños junto a mí Iré a la oficina y las fiestas a todo Pelarás junto al hogar que ya no serás tú Un tiempo vendrá en que no me quede ya Un lugar por conocer y nadie a quien llorar Un día quizá por fin feliz seré Y al no poder ya recordar tu rostro no veré Podrá llegar un día que olvide mi pasado Pero no olvidaré que yo mi amor creí Pero no olvidaré, pero no olvidaré Como puedo olvidar que yo en tu amor creí Podrá llegar un día que olvide mi pasado Podrá llegar un día que olvide mi pasado Pero no olvidaré que yo mi amor creí Pero no olvidaré, no, no olvidaré Como puedo olvidar que yo en tu amor creí Cuando yo veo brillar tu pelo en territorio Queriendo semejar y el trigo bajo el sol Las sombras y la luz dibujan sobre ti Islas de un mar azul y flores de alelí Que te quiero, que te quiero corazón Oh, que te quiero, que te quiero corazón Cuando tú oca está lleno de suavidad Tus ojos a mirar reflejan ansiedad Cuando yo veo temblar tus manos de emoción Cuando con suavidad se niega tu corazón Que te quiero, que te quiero corazón Que te quiero, que te quiero corazón Niña, dejas de ser, volviéndote mujer Cuando tú sientes ya, la sensación de amar Cuando tú suspiras, en grito hará acabar Soy yo, que te quiero no Y tú, que te quiero sí Que te quiero, que te quiero corazón Que te quiero, que te quiero corazón Tus ojos dicen sí, tu boca dicen no Y siento yo latir el fuego de tu amor Como la guerra fue nuestro primer amor Y siento el soldado y yo Que muerto y que perdió Que te quiero, que te quiero corazón Que te quiero, que te quiero corazón Que te quiero, que te quiero corazón Que te quiero corazón Que te quiero, que te quiero corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!